Discotecas y centros nocturnos de Acapulco cerraron de manera permanente ante la pandemia de COVID-19. Así lo afirmó Álvaro Soriano Ríos, presidente de la Unión de Bares, Centros Nocturnos, Discotecas, Pozolerías y Restaurantes de la Zona Conurbada de Acapulco, quien manifestó que dichos establecimientos no resistieron las restricciones impuestas ante la emergencia sanitaria. Muchos de ellos ya definitivamente tuvieron que cerrar y basta con darse una vuelta sobre la costera miguel alemán y tú te vas a constatar de que ya están cerrados, que ya bajaron sus marquesinas, que definitivamente no aguantaron el permanecer cerrados y el seguir teniendo gastos fijos como son de renta, agua, luz, mantenimiento y el pago de los empleados trabajadores prefirieron mejor liquidarlos. Abundó que son aproximadamente 90 negocios de estos giros los que no sobrevivieron a la pandemia de COVID-19. A su vez, mencionó que son aproximadamente 450 negocios los que han tenido una recuperación de apenas entre un 40 y 50 por ciento, dijo, sin apoyo de ninguna autoridad. Estamos luchando por salir adelante con nuestros propios recursos porque no hemos recibido apoyo de ningún gobierno ni de federal, estatal ni municipal. Afirmó que han solicitado a las autoridades créditos, así como con donaciones en licencias de funcionamiento para aquellos negocios que incluso a la fecha se han mantenido cerrados, pero hasta el momento no han tenido respuesta favorable. Con imágenes de Ignacio Pérez para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.